El transporte público, hoteles de cinco estrellas, un campo de fútbol. Me ahorra tiempo. Mejora la disciplina. Ropas viejas. Tiene buen sentido del humor. El profe nunca se enfada. Controlar mi física actividad. Una pérdida de tiempo. Te engancha. Pasar el rato. Lo único malo es que... Se disparan los fuegos artificiales. Montar una tienda. Lo peor es que... ... 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